Señoras y señores, licenciado Enrique Serrano Escobar, presidente municipal de Juárez, su presencia en este evento motiva el trabajo del brazo ingenieril del PRI. Licenciado Mayra Chávez Jiménez, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional. Maestro Javier Sánchez Carlos, subsecretario de Economía y representante del señor gobernador César Duarte Cáctez. Ingeniero Pedro Martínez Vázquez, presidente del Consejo Consultivo de la Sociedad Mexicana de Ingenieros y referente de este grupo. Saludo al ingeniero Antonio Valdivia, secretario general de la CNOP en el Estado. En la persona del ingeniero Miguel Garza Meléndez, representante del mismo y delegado del Comité Ejecutivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Saludo al diputado y amigo Enrique Licón Chávez, representante del Congreso del Estado. Señores y señoras, una de las mayores virtudes del hombre ha sido la construcción de grandes obras de ingeniería. Durante toda su existencia ha tenido para bien de su desarrollo las obras de infraestructura que le han dado bienestar y han posibilitado su existencia con mejor calidad de vida y mayor longevidad. México no ha sido la excepción de ello. Tenemos y disfrutamos hoy redes carreteras, infraestructura hidroagrícola, de salud, de educación y en fin, todo lo necesario para una mejor sociedad. Parte de ello ha sido gracias al dinamismo y la visión de la ingeniería. Nuestro partido siempre se ha distinguido por la lucha que significa llevar el bienestar a la población. Siempre procurando un desarrollo con justicia social. Esa es la esencia del PRI. No hacemos a un lado la necesidad de los que menos tienen en aras de la mejora de sólo unos cuantos. Las reformas estructurales que tanto se requerían finalmente se lograron gracias al liderazgo del presidente de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto. Eso posibilitará mejor desarrollo para nuestro país. De eso no tenemos duda. Los ingenieros desde nuestra tinchera apoyaremos responsablemente para que las obras se diseñen y ejecuten sin poner en riesgo a la naturaleza, no comprometiendo los recursos que necesitarán las próximas generaciones. Eso es sustentabilidad. Estamos conscientes de ello. El impulso que nuestro gobernador César Duarte le ha dado al desarrollo de nuestro Estado es histórico. Entre muchos logros más, el tema de la educación ha sido clave para el futuro de los chihuahuenses. Hoy en día existen múltiples oportunidades para todos los jóvenes. Aplaudimos la decisión de su gobierno por el anuncio de la reapertura de la Escuela de Agricultura. Un pueblo que no tiene asegurada la viabilidad alimenticia, tiene riesgos muy severos en su desarrollo e incluso en lo social. Dicha reapertura redundará seguramente en el crecimiento de la agroindustria en el norte de nuestro Estado. Sociedad Mexicana de Ingenieros Sección Juárez se ha distinguido por ser partícipe en el desarrollo de nuestra región. Hombres y mujeres destacados en la academia, en la política, en la función pública, en el empresariado, han nutrido sus filas. ¿Cómo no agradecer el liderazgo y la conducción de Roberto Arana, de Mario Boiselier, de Ernesto Mendoza, de Manuel Ortega, de la maestra Rosario Díaz, de Raúl de León, a quien junto con su hermano Salvador les ofrecemos un abrazo fraterno, cálido y les deseamos que el Creador les dé la paz interior que necesitan en estos momentos. Y a mi gran amigo Pedro Martínez, pilar de nuestro grupo y hombre comprometido con el priismo en su máxima expresión. Reconocer el trabajo de Enrique Serrano es primordial. Su gobierno, además de ejecutar las obras que requiere nuestro municipio, también impulsa la participación de diferentes sectores para darle a Juárez la oportunidad del desarrollo de proyectos más allá de su administración. Sabedor de las necesidades del municipio y de que no todo se puede realizar en tres años, ha impulsado proyectos multianuales, los cuales unos se verán cristalizados de manera inmediata y otros en el mediano plazo. La recuperación del centro histórico es una muestra de ello. Durante las tres pasadas administraciones, el esfuerzo se centró en la compra de las reservas para contar con los espacios adecuados y lograr la recuperación. Hoy en día observamos ya el cambio paulatino que va adquiriendo esa zona. Gracias, presidente. Hoy el PRI en nuestra ciudad vuelve a tener la belleza en su liderazgo. Mayra Chávez, con ese entusiasmo que la caracteriza, entrega cuentas perfectas para nuestro instituto político. Los PRIistas vivimos buenos tiempos. Redublemos el esfuerzo para el bien común. Una mañana jugaban una partida de golf, un cura, un médico y un ingeniero. Quiso la suerte que delante de ellos estuviera jugando otro grupo de golfistas bastante lento por lo que todo el rato que tenían que estar esperando. ¿Qué pasa con estos lentos? Se quejó el ingeniero. Llevamos 15 minutos esperando. No sé, pero nunca había visto tanta ineptitud, intervino el médico. Aquí llega el jardinero, informa el cura. Vamos a preguntarle. ¿Qué pasa con ese grupo que va delante de nosotros? Son un poquito lentos, ¿no? O sí, son un grupo de bomberos ciegos, contestó el jardinero. Perdieron la vista al intentar salvar de las llamas las instalaciones del club el año pasado y en compensación les dejamos jugar siempre gratis. El grupo se quedó callado un momento. Qué triste, dijo el cura. Rezaré una plegaria especial por ellos esta noche. Yo intentaré contactar a un colega oftalmólogo para ver si puede hacer algo por ellos, dice el médico. ¿Y por qué demonios no juegan de noche? Dijo el ingeniero. Ese es el pragmatismo con el cual los ingenieros vemos las cosas. A veces no muy ortodoxo y a veces hiriente. Pero siempre con la convicción de realizar el quehacer de la manera más práctica. Compañeros, tomemos pues el momento que vive el país. Aprovechemos la gran oportunidad que nos brinda el presente. Impulsemos nuestra región de manera decidida. Va por Juárez, va por Chihuahua, va por México. ¡Viva el PRI! Muchas gracias.